Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, gracias por su atención. Yo me llamo César Carreón y el motivo de este video es explicar un poco más a detalle sobre qué hacemos y cómo vemos un curso-taller de AMEF VDA y Control Plan. Primero que nada, es importante hacer la aclaración que este curso está basado en la última versión de AMEF VDA. Entonces, nosotros lo que vamos a encontrar aquí son tanto los cambios que ha habido, como también vamos a hacer dinámicas, como también vamos a analizar ejemplos y vamos a poder ver a detalle cómo es que esta información nos puede ayudar para mejorar procesos. Todo esto tiene evaluaciones iniciales, tiene evaluaciones finales. Vemos también contenido multimedia. Vemos exactamente qué es lo que incluye y qué es lo que no incluye el AMEF VDA, así como también cuál es la relación que tiene el nuevo AMEF VDA con el resto de las core tools. Entonces, empezamos a platicar un poco sobre diseño de manufactura. Te platico cuándo tienes que revisar un AMEF de procesos, cómo tendría que ser el equipo que va a realizar el AMEF de proceso, cuáles son los roles de cada uno de ellos y empezamos a platicar incluso sobre las tres preguntas para diseño de manufactura que nos van a ayudar para poder entender después de esto, ahora sí, el método de los siete pasos. Vamos a ver con ejemplos. De hecho, te voy a presentar ejemplos reales de la industria donde vamos a poder ver aquí cómo es que cada uno de estos pasos nos ayudan a mejorar mis procesos y hay que entender que esto nos sirve para poder optimizar mi diseño de manufactura. Entonces, vamos a saber por qué hay tres revisiones en el AMEF de manera obligatoria para decir que lo hicimos bien. Vamos a poder conocer las tablas de severidad, las tablas de ocurrencia, las tablas de detección. Vamos a poder calificar lo que estamos haciendo como diseño de manufactura. Entender bien cómo sacar los APs, que son las acciones prioritarias, para saber cuándo sí y cuándo no hacer una acción correctiva. Y también, después de ver todo esto, dentro del AMEF de proceso, con un ejemplo que vamos a ver, que incluso lo podemos aterrizar a tu planta para que quede un poquito más claro, vamos a cruzarlo con el control plan. Es decir, en algún momento vamos a hablar también del control plan y vamos a explicar la importancia de las características de producto, proceso, cómo van ligados al diseño de manufactura, cómo el control plan nos ayuda para poder, digamos, entender mejor cómo es que estamos trabajando y cómo estas dos herramientas van ligadas al resto de mi proceso de lanzamiento. Esto lo vamos a ver todo gracias a la plataforma de Academia Solma. Es decir, nosotros vamos a entrar primero. Las certificaciones online en vivo. Es decir, tú vas a tener la oportunidad de interactuar conmigo, de hacer preguntas y para asegurar que esto quede mejor y que quede bien claro, vas a tener acceso a la plataforma de Academia Solma. En Academia Solma vamos a subir tareas, vamos a ver las grabaciones y vamos a responder evaluaciones donde nosotros vamos a poder saber que también, que si hay dudas, que si podemos aprender algo más, que si hay algo que no quedó claro. Entonces, la plataforma de Academia Solma me permite ver las grabaciones durante un año completito y me va a ayudar para poder entender bien cómo es que este curso taller nos lleva a mejorar nuestros resultados en cuanto a diseño de manufactura. Esto ya hemos trabajado con algunas compañías como Brembo, como Axo Nobel. Hemos estado trabajando también con otras compañías importantes en temas de manufactura a nivel mundial y pues espero que esto ya quedó un poquito más claro en el que incluye, cómo vemos y cuál es la dinámica para poder llevar un curso taller de MEF BDA y que tengas la transición al nuevo MEF BDA de una manera efectiva, que te dé resultados y sobre todo que dejemos ya del copy-paste, de copiar una MEF que ya tenía viejito y ponerlo aquí, que dejemos de poner que todo es culpa del operador y que todo se arregla con una capacitación o con ayudas visuales. Lo que vamos a ver aquí nos va a servir para diseñar manufactura de manera robusta y que nos sirva para tomar mejores decisiones en piso. Bueno, pues yo me llamo César Carrión. Te agradezco mucho tu tiempo y que hayas visto este video. Y esto fue un poquito de qué es lo que vemos cuando programamos un curso taller de MEF BDA y Control Plan. Gracias y hasta la próxima. Que tengas buen día. Bye bye.